Este es el primer DNI que muchos niños de las islas tuvieron. En una pequeña huella que por aquí queda muy chiquitita. Vacunar en los colegios de Canarias no es una práctica que ahora surja como novedosa. Ya se hacía hace 60 años para luchar contra la polio. Algunos compañeros que el gusto de las gotas no les iba bien, se la camuflaban en un terrón de azúcar. Una medida que en un primer momento se tomó por circunstancias excepcionales, muchísimos contagios. Prácticamente había una media de unos 2.000 personas afectadas al año. Tuberculosis, tosferina, difteria, tétanos y rubeola, la guerra a los virus durante el AGB se hizo habitual. Era una gesta para muchos. Había algunos más valientes, algunos un poquito más miedosos, pero bueno, lo normal de los niños. Ese día uno tenía el miedo metidito en el cuerpo que hasta le costaba conciliar el sueño porque estaba pensando nada más en la tremenda aguja que te iban a clavar al día siguiente. Las risas nerviosas. Notabas ahí el bullicio fuera. Fuera donde ellos estaban con risas o con tal, tú entras primero, entras después y cosas así. María José fue una de las miles de enfermeras protagonistas de esta cruzada patógena. Pinchó entre pupitres y pizarras durante nueve años. Cinco décadas después, conserva estas actas donde se apuntaban con todo detalle las dosis puestas. Tenemos que recopilar toda la información en cuanto a vacunas, autorizaciones de padres, la nevera, las fichas. Pero además de estas fichas había otra forma, sin pretenderlo, de dejar huella. Se te quedaba allí el tremendo verdugón marcado y al día siguiente sí que presumimos de quién tenía el verdugón más grande. Donde más reticencias había era por encima. Algún padre ponerte en la autorización que no y a mí caberme la duda de por qué había puesto no. Llamar y el padre en cuestión me decía, no, es que he puesto que no, porque yo prefiero que los vacunen los del centro de salud. Digo, pero mire que no somos nosotros mismos.